¡Suscríbete al canal! ¡Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte. ¡Impacto! Donde usted es el protagonista. Gracias al Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí bendecidos. Gloria al Señor que estamos saludables, libres de cualquier contagio, tanto yo como mi familia, mis televidentes, mis patrocinadores, mis compañeros de trabajo del canal TVC, Señor. Gracias por bendecirnos, por cuidarnos, porque se están aumentando mucho los contagios, Señor. Y hay personas malas que le desean el mal a otros, Señor. Y por eso todas aquellas personas que me desean el mal y que hablan mentiras, Señor, castígalos tú mismo con su propia lengua. Que sufran, como dice el dicho popular, no con vara ni correjo, Señor, sino en el mismo pellejos como tú castigas. Gracias, Señor. Y a todos esos que me desean bendiciones, bendícelos miles de veces. Y a los que me desean el mal también, devuélveles todo ese mal que me desean miles de veces. Te lo pido, Señor, en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Son las nueve de la noche, cinco minutos. Comenzamos un poquitico tarde, pues rando aquí algunas cuestiones, pero estamos súper agradecidos y bendecidos con el Señor. Vamos de una vez a comenzar con Samanta Gudelo, que está en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que está en la locución. Mi amigo Carlos Bedoya, que está en las redes sociales, junto con Alejandro Porra Sánchez, Alepozán. Y todas las personas que están en este momento en la sintonía, les decimos muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a los titulares de las principales noticias del día en Colombia. A puños y de las mechas, dos mujeres se pelearon por el pedacito de carne de un hombre. A los vecinos que las animaban a pelear, no les importó que hubieran niños para animarlas a que se hicieran daño. La comunidad acá, el sector de Girón, a la entrada del barrio El Poblado, los mismos pasajeros que estaban siendo víctimas de un rata, cuando los estaba atracando, lo capturaron y le dieron lo suyo. Gracias, Jonathan Torrado, Erika Tatiana Carreldera, Yuli Pino, Lorena Triana y todos los que nos están sintonizando. ¡Una sola, una sola! ¡Una sola! ¡Una sola! ¡Ay, ve, la delicia bajaron, la delicia bajaron! ¡Una sola, una sola! ¡Ay, la mataron! ¡Una sola! En Medellín, por un aguacate, un grupo de mujeres atacaron a otra en el barrio Manrique, en la comuna nororiental. Los vecinos se bajaron de su casa para apartarlos. ¡Qué diferente el tipo de cultura! Mientras en unas partes los animan a pelear, en otras partes les evitan que se hagan daño. En Sabana de Torres, este rata que debía pagar casa por cárcel en Bucaramanga, por rata, por atracador y por porte ilegal de armas de fuego, resulta que el rata estaba viviendo tranquilamente en una invasión y por eso lo capturó la policía. En Cartagena, lo que faltaba, gente del vecino país, aquí haciendo de las suyas o queriendo hacer de las suyas en Colombia, se pelearon con otro grupo de... ¡Colombianos! Todo por el espacio público. En Bucaramanga, atentos con los ratas que están pendientes y que quedan grabados con las cámaras de seguridad de la arma de la sed, como este rata, que se bajó de una motocicleta que lo esperaba atrás cuando vieron que el conductor de ese carro se bajó, dejó la puerta abierta y acomodaba las bicicletas y algunas cosas en la parte de atrás del carro. Mientras tanto, el rata se hizo el loco. Para que no lo fuera a pillar, se agachó, miró qué tenía primero para robarle, luego se regresó y enseguida cuando se regresó, volvió a aparecer nuevamente y cuando apareció, abrió la puerta del carro y se robó, pero gracias a un vecino que avisó, persiguió a los delincuentes, sin embargo, nada pudo hacer porque una moto contra un carro en el tráfico es imposible de alcanzar. En Medellín, otra vez los delincuentes, comerciantes y conductores agredieron a policía porque le pidió respeto por la violación de medidas sanitarias y sin embargo, estos ratas lo atacaron cobardemente entre varios, pero ahí sí no pudieron y no quisieron hacer nada y salieron como las gallinas corriendo cuando llegaron varios compañeros en varias patrullas a apoyar al uniformado. Adolescentes, los niños, pues adquieran este tipo de estupefacientes. Esta es una organización que tiene... Estos son los 33 ratas capturados por la policía en 30 allanamientos donde se les incautó una gran cantidad de marihuana, ¿qué pasó que no los haigasó? Pazuco, perica y otras sustancias que estaban traficando y con el que le hacían mal a los niños, jóvenes y adolescentes del municipio. En Cali, la policía capturó tres ratas fleteros cuando acabaron de robar 40 millones de pesos, 20 millones de pesos en efectivo y otros 20 millones en cheques. Pero los ratas se escaparon en un taxi. Lo que no contaban es que las cámaras de seguridad del centro automático de despacho de la policía los estaba vigilando. Les hicieron el seguimiento y luego la policía los capturó en flagrancia. En Mogotes. Ah, perdón, este es en Girón, discúlpeme. Cuando hacía deporte en el malecón de Villamil el ratas de esa moto se bajaron, atracaron a la persona que estaba, al muchacho que estaba trotando y cuando estaba en esas lo sorprendieron, le quitaron las prendas de valor y se volaron los miserables. En Mogotes. La policía capturó a esta rata por atracar y robarse una moto con otro compinche en el municipio de San Joaquín. Estaba pagando casa por cárcel, pero la encontraron fuera de su residencia y por eso a pesar de que la capturaron en Mogotes el juez de control de garantías la mandó para la cárcel para que termine de pagar la condena de 25 meses que todavía le quedan pendientes. en Bucaramanga, este falso mensajero que van ustedes a ver allí, este rata no es un mensajero ni un domiciliario como quería hacer parecer ver a las autoridades, sino un jíbaro que llevaba droga a domicilio. Lo cogieron nada más y nada menos con 50 bolsas de marihuana y 10 bolsas de bazuco que estaban listas para distribuir. Dios y patria, buenos días. En horas de la mañana se logra la captura de un sujeto que minutos antes había... En Florida Blanca, la mayor de Isimosquera, la comandante de la estación de policía de Florida Blanca reportó cómo en la cumbre capturaron a este rata después de que atracó a un vendedor ambulante que vendía bolsitas y varitas de incienso y en el bolso llevaba 60 mil pesitos. Este rata con ese revólver de hechizo lo atracó. Es el mismo rata que le había metido puñaladas a otra víctima por atracarlo. En Florida Blanca, la cámara de seguridad de alarma de la Alcés grabó el momento en que un rata que va por este sentido se pasa de maraca corriendo como loca en chancletas. Le quedó grande la curva y le pegó a Olcarro y a otras motocicletas. En Quito, Ecuador, dos grupos de ñeros se enfrentaron con machetes y piedras al estilo manada. Al tipo que corría a todo el mundo con un machete, otro se le enfrentó y con una pedrada lo dejó noqueado en la calle. Estas y otras noticias del día estaremos ampliándoles aquí en la presente emisión de impacto para que ustedes por favor le den me gusta o primero que todo entren en si le agradezco si nos están viendo en cualquier parte de Colombia a través del canal 114 de Tigo UNE y en cualquier parte de Colombia a través del canal 930 de Claro que por favor entren a su Facebook. a su Facebook personal busquen la página Impacto José Velázquez así como está aquí Impacto José Velázquez con el logo amarillo bajan buscan la página le dan me gusta y luego a la página a la página no a la transmisión y luego bajan buscan el video vivo y también si quieren le dan me gusta pero lo que más me gusta es que le den compartir en la parte izquierda y luego se les pliega a la derecha en esos tres muñequitos y ustedes comparten todos los grupos donde esté afiliado. Son las 9 de la noche 14 minutos saludamos a los amigos de Incolmoto Yamaha a Dieguito a Doña Gilman Garita a Miriam Morales y a Edinson lo mismo que a la gerente la bella Claudia Arias de Incolmoto Yamaha que están en la sintonía lo mismo que saludamos a Pepito Pérez el hombre del avispero a la página Seguridad Bucaramanga a Superman Juan Carlos Mejía de lo que pasa en Bucaramanga y Santander y Colombia al Cabo Wilson que nos está sintonizando también saludamos a Freddy Pérez que nos está sintonizando en una empresa metalmecánica que ofrece los servicios para las empresas y las industrias avícolas vamos con la primera noticia a Puño se enfrentaron dos viejas que inclusive hasta se agarraron de las mechas todo por el pedacito de carne de un hombre por el que se estaban disputando la integridad y no les importó a los vecinos que todos sin tapabocas en plena época de pandemia hubieran niños por eso la cantidad de muertos y contagiados en Barranquilla dice dale ¡날! ¡sonちゃ� hornetirlo! ¡sí怎么样! ¡sí bonuses! ¡sí! 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 ¡sí, dale! ¡que está pura gente sin puto! ¡sí, qué puto! ¡sí,最高o! ¡sí, sí, está! Yo quiero leer los comentarios de los televidentes Las personas que en este momento están conectados con nosotros A través de Facebook Live Y que nos pueden inclusive mostrar O comentar lo que están haciendo Ñeras que están en la sintonía Francisco Tres Palacios Noriega Gracias Pastor que está en la sintonía En la ciudad de Barranca Bermeja Hernán Paipa, Jenny Gómez de Zapata Igualmente saludos para Dorillani Pino Rodríguez Esperanza Mantilla A Martín Nieves Que de donde nos sintoniza Martín No, Químico Lucho, se cascaron bueno Esperanza Mantilla, doña Esperancita, un placer Jenny Gómez de Medellín Bueno, uy, que cantidad de personas Las que nos están escribiendo y comentando Muchas gracias Voy a tratar de leer todos los comentarios de las personas Pero entiendan ustedes que es que me llegan tantos Que casi es imposible Pero de todas maneras aquí va Alfonso Pico Bendiciones José Luis Hernando Parada Que también está en la sintonía Excelente, Dios te bendiga Marce Suárez Que vergüenza que se peleen por tripa Uy, que escándalo Peleando por nada Valvero Carlos Que también está en la sintonía Coingenieros Luis Carlos Monsalve Que también está compartiendo impacto Muchas gracias a todos los que comparten Igualmente a Mónica Ardila Como caen tan bajo Que vergüenza Yamile Serrano Que vergüenza Que mal representan al gremio femenina Ñeras al fin y al cabo Dice Patricia Peña Sánchez Dice bendiciones Igualmente Dorillani Pino Rodríguez Marce Suárez Sandra Patricia Flores Parece pelea de canguros Sí, sí, sí Jenny Gómez Excelente noticiero Gracias Jenny Gómez de Zapata Luis Hernando Prada Gracias Que Dios te bendiga también hermano Alfonso Pico Bendiciones También a Rodrigo Esteban Cuadro Saludos José Desde Sabana de Torres Igualmente a Alfonso Pico Que también los estamos saludando A Jenny Gómez Zapata De Medellín Que nos están sintetizando De la capital antioqueña Químico Lucho Igualmente a Doña Esperanza Mantilla Jenny Gómez de Zapata Saludamos también A ver, díganle Se nos está viendo por el canal Tigo 1 en Medellín El 114 Creo que es O por Claro 930 No, en Medellín es puro Tigo 1 Hernán Paipa Profeta Francisco Tres Palacios Noriega Bendiciones Pastor Hernán Paipa También Martín Nieves Desde la Cumbre Donde los fines de semana Dice la Policía Brilla por su ausencia Flor Villavizar Jesús Alberto Reyes Igualmente al Barbero Carlos Y todas las personas Que están compartiendo Mil y mil gracias Bendiciones Javier Carreño Luis Carlos Monsalve Los Gaby Saludos a Gaby Monsalve Gracias También saludos A Don Gabriel Arenas Lo mismo que al Coronado Gilberto Arenas A Javier y a Laurita De Arepa Nazaret De Gran Andrés Pino Rincón Están en la Mesa de los Santos Elías Cervecerra Y todas las personas Que están compartiendo Mil y mil gracias Deje la pelea Hasta ver como termina Un poquitico ahí Y es que se dan de lo bueno Cierto Eso parece pelea de canguros La 9 de la noche 19 minutos Seguimos con más noticias Le agradecemos que le den Compartir a este noticiero Gracias Vamos con noticias Que son en Girón En la entrada de Girón En el barrio El Poblado Unos pasajeros Estaban siendo atracados Por un rata Estaban siendo las víctimas Pero entre todos Se unieron Y le dieron unos consejos A ese muchacho Pero de los más bonitos Escuchemos lo que dice Nuestro reportero ciudadano La comunidad acá El sector de Girón A la entrada El poblado Capturó Dentro de este autobús A un delincuente A un ladrón Y pues Está entre las autoridades La policía Tratando de bajarlo Sin embargo Pues Ofrece resistencia De pronto Por temor A que Sea víctima De la comunidad Que lo lincha En este momento Pues se generó Un inmenso trancón Un inmenso trancón Acá en el sector Pero ya Las autoridades Están A cargo De la situación Excelente Excelente El trabajo De la comunidad Y hay que A todos esos sinvergüenzas Hay que darles un tratamiento Antes de que llegue La policía A salvarlos Seguimos con más noticias Noticias que son En Medellín Por un aguacate Un grupo de viejas También que parecen Lleras Golpearon salvajemente A una vecina No se sabe Si la vecina Fue la que se estaba Robando los aguacates Lo cierto es que En el barrio Manrique La comunidad nororiental De Medellín Se presentó Este incidente Una sola Una sola Una sola Ay ve Las de alicia Bajaron Las de alicia Bajaron Una sola Una sola Ay la mataron Una sola Entre cuatro La chimba Hay que pesar Eso es tres cuatro La chimba Soy a una Claro Así son muy barracas Porque ahorita La otra se va a dar Con ella Pero esa otra Como que ocurre Metes en cuatro Es que cuatro Es caras también Ah sí Pero para que La bajaron Las dos Dos olas ¿Para qué Metieron? Que se endure A dos Ay llegó Yo de esa pelada La había tirado Para ahí Para abajo Sí Saludando a televidentes Como Dani López Que dice Familia Sevedo López Te saluda Excelente noticiero Marcos Ortiz También Que está comunicándose Compartiendo con nosotros María Fanny Ordóñez Mora Saludos al mejor noticiero Ari Suárez Martínez Omitar Escalante José Tucader Les va la terapia A esas ratas Igualmente Andrés Álvarez Que siguen en sintonía Muchas gracias Carlos Castellanos ¿Cómo está la pandemia? Solo ratas Sí señor Eso es cierto Lo que usted dice Pablo Coronel Que dice duro con las ratas Jenny Gómez de Zapata También Erika Tatiana Calderón Que no quiere moldear Con esas publicaciones De mentiras que hacen José Usted es un bendecido Por Dios Amén Gracias Marce Suárez Qué asco Siguen en los mismos Que los mochen las manos Por ratas Sí A todas esas ratas también Qué vergüenza de mujeres Alejandro Porra Videógrafo Dijo Unidos contra Los ladrones Y así es que debe ser Sí señor Lo mismo que Patricia Peña Sánchez Julián Andrés Hernández ¿Quién más dice aquí? Juan Baraja José Te apoyamos Caramba El mejor noticiero Dice Rosalba Gómez De Zúñiga María Fanny También Giovanna Montero El mejor noticiero Dice Rosalba Es que por aquí Alguien me escribió Que quería leer eso José Te apoyamos Así haya gente En evidencia Ya me van a poner en evidencia Tenga Vamos a darle lo suyo Porque ya me sacó Bien que el punto de venta de espuma Espuma Santander está en el parqueadero Calle 45 Media cuadra Antes de la iglesia de Campohermoso Los espera para no solamente venderles el pollo asado de la bróster Sino también la bandeja con pollo Bandeja con pechuga Bandeja con pechuga de la plancha Bandeja con pollo de la bróster Con cuarto de pollo asado Con bandeja con carne Bandeja con mojarra A 11 mil pesos Se lo llevan a domicilio Y próximamente Empanadas bayunas Van a tener allá en la mañana y en las tardes Para la persona que le gusta piquetear Empanadas bayunas A solo mil pesos Calle 45 Tercero Occidente 652 31 70 Y el Monomono también Tiene las famosas arepas de huevo ¿No? Y arepas de huevo con queso Arepas de jamón Arepas de ¿Cómo se llama? Carne Carne De todo Riquísimo En comidas rápidas El Monomono Jesús Manrique Dice Hay malos olores en el ambiente Noral Martín López Todavía le dio trabajo Y el pago fue robarlo José Mándelo a la cárcel Claro Así es José Usted sería buen alcalde de Bucaramanga Dice Freddy Márquez Claro que sí Mi amigo patrullero de impacto En Ocaña Marta Sofía Pacheco Merta Sofía Pacheco Carrero Velázquez Soy fiel televidente Dorillanepino Rodríguez El Iacir Pacheco Que debería ser el presidente de Colombia Amén También Noral Martín López Juan Montero También dice Marce Suárez Bueno y todas las personas Que lo siguen comentando Y nos siguen diciendo Aquí en impacto Muchas verdades La 9 27 minutos Noticias que son En Sabana de Torres Este rata Que les voy a mostrar Estaba O bueno Muéstrenlo ya de una vez El rata Debía pagar Casa por cárcel En el municipio De Bucaramanga Pero lo encontraron En un rancho En la invasión Nueva Juventud De Sabana de Torres Al momento de identificarlo Y solicitarle los antecedentes Por medio del aplicativo Sinat Y el sistema de registro De población privada De la libertad De la imped Se confirmó Que en la actualidad Esta persona De 40 años Es tremenda rata Se encontraba Con detención domiciliaria Y estaba evadiendo El inmueble Donde debía cumplir Su condena Que es en la ciudad De Bucaramanga Por eso El juez de control De garantías Ya nada de casa Por cárcel Sino para la cárcel Por rata En Bucaramanga Les cuento Que nosotros Tenemos La posibilidad De comprarle fresas Directamente A los campesinos Porque en Centroabastos Y en otros supermercados Se los están pagando A precio de huevo Entonces nosotros Podemos comprarle A los campesinos Las ricas fresas Para hoy Pedidos Al 311-494-1369 Es un whatsapp También Por si usted quiere Comprarles directamente A los productores Del campo Los 10 beneficios De las fresas Ayudan a bajar de peso Son hidratantes Evitan el estreñimiento Mejoran la salud ocular Previenen Los problemas Cardiovasculares Previenen Los resfriados Previenen El cáncer Bueno Previenen La gota Y muchas otras Actividades El deterioro De conocimiento Pídalas A 311-494-1369 9 de la noche 19, 29 minutos Noticias Pero primero Vamos con los que pagan Que son la revisión Técnico-mecánica Les recomiendo Que la hagan En Revitet ¿Por qué? Porque muchas personas Están cayendo En los retenes De tránsito Y de la policía Y no tienen actualizado Por eso usted debe Hacer la revisión Técnico-mecánica Para el carro particular Después de seis años De la fecha De inicio de matrícula El carro de servicio público Dos años A partir de la fecha De matrícula Las motos Dos años Después de matriculada Usted tiene que hacerle La revisión Para que no arriesgue Su vida Ni la de los suyos Reviste revisión Técnico-mecánica Usted puede pedir La cita De lunes a viernes De seis a seis De la tarde Y de los sábados De seis a cinco De la tarde Al 676-0022 Diga que va De parte de impacto 9 de la noche 29 minutos En Cartagena Lo que faltaba Gente del vecino país Y hay que aclarar todo No debemos generalizar Y es cierto Lo que me dice una persona aquí Y yo no generalizo jamás Porque yo tengo muchos amigos Que son de ese vecino país Donde yo rodé en moto Donde yo fui Disfruté de la amabilidad De la gente buena Nunca fui víctima De los delincuentes allá Sino yo rodé Con todos mis amigos De los diferentes motoclubes En muchas de las ciudades Y hasta en esa isla hermosa El paradiso de América Pero lamentablemente Los que están llegando Estos días aquí Son personas malas Algunos que han quedado Personas que son ratas Que son delincuentes Que quieren hacer gavilla Y apoderarse del país Apoderarse de las calles Vean, en Cartagena Se apoderaron Quisieron apoderarse Del espacio público En una calle De Barranquilla Y por eso a Machete Y con otros elementos Quisieron defenderse De los colombianos Que le estaban reclamando Que por qué Se hacían en ese lugar Si este era para Gente exclusiva de Colombia Y no de ese país Que nos están invadiendo Lea, ustedes qué opinan Amables televidentes Se les debe permitir Que trabajen, sí Pero que trabajen Honradamente Pero que dicen Como dice Marce Suárez Qué pena José Los del vecino país No tengan nuestro país Aún peor de lo que ya está Dice que nos tengan Dice Carlos Quintero Afuera de Colombia Todas las ratas Que solo vienen A dañar la tranquilidad Dani López Excelente De los noticieros De la familia López De Cañaveral Yolanda Herrera Sarmiento Buenas noches Bendiciones y saludo motero Me dice Yolanda Herrera Sarmiento Y todas las personas Que están compartiendo Ya las vamos a saludar Inmediatamente Después de estos mensajes Recuerde que Santanderiana De Casco Lo espera En la carrera 18 Con calle 48 ¿Para qué? Para que usted Haga El cambio De llantas De su motocicleta Cualquier motocicleta De cualquier marca Cualquier referencia Las puede cambiar allá Porque son importadores Directos No son distribuidores De una importadora Por eso las llantas Más baratas Para motos En Bucaramanga Las consiguen allá Porque las piden Directamente al fabricante Y no se las piden Al distribuidor Sino al fabricante Directamente Por lo menos Normal yo estuve en Brasil Donde están las grandes Enzambladoras de motos Autopartes para la moto Los fabricantes En Latinoamérica Y compra Y compra no solamente Las llantas Sino las pastillas Las bandas A la Pirelli A bueno Todas las marcas De motos Más importantes Del mundo Y por eso Usted debe ir A Santanderiana De cascos En la carrera 18 Con 48 Para que también Con esa máquina Espectacular Que tienen allá Le hacen el tapizado De su moto Con el diseño Que usted quiera Le personalizan Si quiere El tapizado De la moto Para que usted Pueda tener El rostro De su familia O la misma marca De la moto Lo que quiera Y los cascos Ni se diga Cascos certificados Para que usted No tenga ninguna dificultad Y de esta manera Usted pueda Pararse ante cualquier autoridad Sin que lo vayan a partir En Santanderiana De cascos Carrera 18 Calle 48 Chipichapi Forplast Donde además Le fían el SOAT Si usted no tiene Toda la plata Para el SOAT Allá se lo fían En Santanderiana De cascos Las 9 de la noche 33 minutos Chocolate casero El Saman Don Bueno mi amigo El del chocolate casero El Saman Le espera Que lo llamen a usted Y que le hagan Los pedidos Al whatsapp O al teléfono 322 213 4060 Un chocolate Que yo lo consumo Porque es saludable Previene el riesgo Cardiovascular Se llama teobroma Se llama teobroma Y cacao Bebida de los dioses Porque además Previene muchas enfermedades Energiza Y protege Porque eleva Las defensas Contra el coronavirus Por eso Usted pídalo A chocolate casero El saman El saman 322 213 4060 Y unos chorizos Deliciosos Usted también Los puede pedir Además Venden arepas De maíz blanco Maíz pelado Blanco Y arepas De maíz Santanderiano Maíz amarillo Los chorizos Vea Los de la derecha Son los chorizos Fritos Perdón Cocidos Con ¿Cómo es que se llama? Con Yo los hago Con Yo los hago A veces Es con Ponporimalta O los saca Con Coca-Cola Otros los hacen Guarapua Y después los saca Uno de ahí Y los echa a la parrilla Como están ahí Deliciosos Los chorizos Sin grasa Y ahora tamales También 318 531 2028 Pídalos a la señora Liliana 934 Minutos Noticias Que son en la ciudad De Bucaramanga Este par de ratas En moto Mire lo que hicieron Contra esos conductores Que se descuidan El rata Ve que Dos ratas En moto Vieron que un conductor Estaba abriendo su carro Se devolvieron Y se pararon Allá El rata Que es de amarillo Que ustedes le van a ver La cara allí Que ojalá me la pare La imagen La congele Cuando lo vea bien cerquita Ahí Eso Mirele la cara Al rata Que no tendrá por ahí Unos 25 años Pero es una rata Buchona Y es una rata Que se van a dar cuenta Ustedes ¿Cómo? Déjelo tranquilamente Páselo Ahora sí El rata Se devuelve Se hace el loco ¿Qué pasa? El de la moto Está ahí atrás Del carro En la parte de abajo Y fue grabado Con las cámaras De seguridad Alarma Se hace el loco Se hace el loco Mira qué hay dentro Del carro Que dejó abandonado Que él se pueda robar Y él se dio cuenta Que no solamente Dejó el tipo La billetera Y el celular Porque estaba montando En bicicleta Sino que También dejó Otros elementos De valor Se hace el loco Mira que no esté Nadie mirándolo Se agacha Se agacha Abre la puerta Con cuidado De modo que no Lo vayan a pillar Porque aparece Una motocicleta Y no sé qué más Varias personas Se hace el loco El rata Está desesperado Y el otro rata Le canta a la zona Porque tal vez Lo está distrayendo El rata De la moto Al señor dueño Del carro Le saca las cosas Mire cómo Se le echa el bolsillo Y el rata De la moto Arranca Cuando ve que Ya se sale del carro Arranca Se le monta el rata Y se van Vean Otra moto Que hay que quemar Es una vez 125 color negro De la cual Tienen las placas Muéstreme las placas Ahí quíteme Quíteme De las seis cámaras Y alarmas Un momentico Porque ahí está B-H-Y-08-E Repito B-H-Y-08-E Es la placa De la moto De las ratas De esa moto Que hay que quemar En la próxima oportunidad ¿Samanta qué le está pasando? La óptica Ojo 20-20 Los espera En la calle 35-12-41 Con todos los protocolos De bioseguridad Llame al 302-291-77-49 O 317-485-16-31 Si quiere vaya A otra óptica Cotice Lleve la cotización Y se dará cuenta Que no Ninguna otra óptica En Bucaramanga Le hará las gafas En 40 mil pesos Con el examen visual Que se lo dan gratis El pañito limpiador El estuche La montura Y además Le hace seguimiento Llame Agende su cita Óptica Ojos 20-20 9-37 minutos Noticias Que usted Quiere ver En Lancet Que son las Que nos envían Con las cámaras De seguridad Que instalan ellos Y que graban Todos los movimientos De su empresa De su hogar O negocio Para que en esta época Que hay tantos ratas Usted No se quede Sin la prueba Para presentar La denuncia En caso De que lo roben En Lancet Cámaras Y alarma Tercer piso Centro comercial Bucacentro En la ciudad De Bucaramanga Vamos con noticias Que son en la ciudad De Cartagena No, perdón En la ciudad De Medellín Otra vez Los delincuentes Los ratas Que no respetan A la autoridad Los ratas A que nunca La mamita Le puso la mano Donde le puso La tetica Para corregirlo Para formar Un niño De bien Para no castigar A ese hombre Del mañana Pues lamentablemente No respetan A la autoridad Ni no respetan A Dios Ni respetan A nadie Porque Dios Nos dice En su palabra La epístola El apóstol Pablo Nos dice Que debemos Respetar A nuestras autoridades Porque son impuestas Por Dios Y si hay una autoridad Que tiene un informe Debemos respetarlo Aquí se la montaron Y le dieron A ese policía Con palos Con piedras Con puños Le pegaron A ese policía Todo porque el policía Le dijo Que debían guardar Las medidas sanitarias Entonces todos Se le vinieron En Gavilla Pero vea No fueron tan arrechos Habían como 10 Y mire ahora adelante Lo bastante Como le Bueno Le pegan A la policía Muchas veces Pero escucha ahora Usted Cómo van a llegar Los policías Y ahí sí Se hacen los locos Y todo el mundo Sale corriendo Como gallinas Como gallinas Y ahí sí Los que estaban Dándole las diarrechos Se perdieron Cobardes Escuchemos ahí Hola que tal amigos Les saluda Les saluda Romis Damián Cantante de los embajadores Vallenato Quiero recomendarle El centro naturista Gotas que curan Del doctor Alex Alberto García Les cuento Porque hace Poco Estoy muy mal De las piernas Con muchos dolores En los tobillos En la planta De los pies Gracias a las gotas Que curan Del doctor Alberto Alex Alberto García Me he sentido mejor Llame ya Y se las llevan A su casa Tú tienes un encanto Que a cualquiera Trastorna Por eso Yo ando loco Ando loco De amor Gotas que curan Usted puede llamar Al doctor Alex Alberto García A esos números Que aparecen en pantalla Desde las 8 de la mañana Él los atiende Hasta las 8 de la noche Pero cúbrese Y lo bueno De gotas que curan Es que ahora Tiene la caja De la salud Del doctor Alex Alberto García Déjeme despacito Así no me ponga a correr Las gotas que curan Tienen esa grandísima oportunidad Con productos Que realmente Lo curan a usted La caja de la salud Llega a partir De la próxima semana Para que usted Aparte Tenga los números Telefónicos a mano Y los aparte Porque Las gotas que curan Solo para los enfermos Confirmado La caja de la salud Gotas que curan A partir del 1 de septiembre La caja de la salud Contiene 5 goteros De gotas que curan Para su enfermedad Más importante Más un jarabe Para la mala circulación Más un jarabe Para la infección urinaria Más un jarabe Para limpiar el hígado Y el colon Para esas personas Para esas personas Que sufren De estreñimiento De gases Y demás Y más un jarabe Para cometer Sus defensas Contra el coronavirus Son tarros grandes De 380 mililitros Ricos en sabor Y en calidad Como si fuera poco El envío es gratis Hasta la puerta De su casa Y el pago Es contra entrega No se les olvide Esa promoción Llega a partir Del 1 de septiembre Porque es mejor Unos años llenos de vida Y no una vida Llena de años Llame Y separe su caja De la salud De gotas que curan Las 9.41 minutos Noticias que son En la ciudad de Cali No, pero primero Vamos con otro De nuestros anunciantes Para no colgarnos Usted tiene Algunos de nuestros Amadísimos amigos De Bitpollo Que son en la calle Boulevard Bolívar Con carrera 23 Donde también el pollo Es asado Y a la bróster Pero pollo adobado Con hierbas Allí está cerrado Solamente se le atiende Por la puerta Del lado izquierdo Y la puerta de la derecha Para despachar Los pedidos Las hamburguesas Riquísimas Dos hamburguesas Más gaseosas Al litro Más con papitas 16.999 Y dos perros calientes Con papas A la francesa Y gaseosas Al litro Por 15.999 Bandejas Con pollo asado Con bróster Bandejas Con carne Con bueno Todo lo que usted quiera En Bitpollo Boulevard 6.34 28.21 9 de la noche 42 minutos Vamos ahora A leer a los televidentes Que están con nosotros Viéndonos Sintonizándonos Yolanda Herrera Sarmiento José Marlio Méndez Méndez Manuel Que también está compartiendo Caramba Está muy duro Esta gente hoy Para compartir Está compartiendo Yolanda Herrera Sarmiento Y José Marlio Méndez Se están dando Una pela muy buena No es que esta configuración Del Facebook Ahora me partió Ahora no sale todo No Estoy más quedado Que el carajo Discúlpeme Los televidentes Que están compartiendo Porque no soy capaz Que ahora Una nuevo diseño De imagen De Facebook Y que es loco Le cuento La 9 de la noche 42 minutos Mejor vamos con noticias Que son en la ciudad De Quirón Estos fueron Los 33 ratas Que capturaron Una gran operación Contra el microtráfico Contra las ratas El general Luis Ernesto García Señor general ¿Cómo fue que capturaron A esas 33 ratas Y en donde? El día de Girón Se realizó por más de 6 meses Una actividad investigativa Muy importante Una estructura criminal Al sur de Girón Una de las operaciones Más grandes Durante los últimos 5 años Intervinieron 15 barrios Un total de 27 allanamientos Unos barrios emblemáticos Como la avenida Los Canelles Que en tiempos De no pandemia Esta organización Vendía Comercializaba Estupefacientes En vía pública Igualmente En el marco de la pandemia Los seguimientos indicaron Que estas personas Estaban haciendo Producción Y venta Estupefacientes En entornos deportivos Canchas y lugares De esparcimientos Un total de 27 allanamientos Que dieron como lugar 32 capturas 27 de ellas En flagrancia Y 5 Por orden judicial Hay que decir que Se intervinieron Una serie De espacios importantes Y que evita De alguna manera Que los adolescentes Los niños Pues adquieran Este tipo De estupefacientes Esta es una En franco abogados Y asociados Contamos con un equipo De abogados Especializados En las diferentes Áreas del derecho Que le asesorarán Y representarán Cuando usted Mal lo necesite Nuestra firma Cuenta con dos Sedes administrativas Nuestra sede principal Ubicada en la carrera 29 Número 4545 Oficina 801 Edificio Metropolitano Y nuestra sede centro Ubicada en la calle 35 Número 1941 Torre Sur Oficina 406 Edificio Landriada Recuerde Que usted Y su caso Merecen justicia Sí señor Merecen justicia Con franco abogado Si usted tiene Un inquilino Que se quedó Antes de la pandemia Y son de esos Malapaga Pues ahí tienen Al abogado 316-740-5553 Y ahí está El abogado Para defenderle De ese tal Omitar Que lo vamos a ver Si es tan varón Con todo lo que habla Vamos a ver Que dice Pero de todas maneras Dejemoslo quieto Que como dice La palabra de Dios Mía la justicia Yo pagaré Y en la carrera 27-33-28 En Bucaramanga Está Moto World Con Moto AKT-TBS Mire las motos Que están ahí exhibidas La AKT-Evo La AKT-Flex Una motos señoritera La AKT-Scooter La TBS La CR5-200 Unas motocicletas rápidas Espectaculares La Dynamic Pro Con solo la cédula Vaya mire La sala de exhibición Y ventas Pregunte Por un asesor Día que va a ir Parte de impacto Y busque Cuál es la moto Que le entregan La cédula Con solo la cédula Sin cuota inicial Saludos para Andrés Julián Hernández De Tigo UNE Que dice Que los pueden ver En el canal 114 Laura Macías Dorillan Pino Rodríguez Y todas las personas Que están compartiendo Que son muchísimas Gracias a Dios Vamos con más noticias Noticias que son En la ciudad de Mogotes No, perdón Esto es Vamos a decir En la ciudad De Cali Donde la policía Capturó Tres ratas Tres fleteros Señor Coronel Edison Rodríguez Subcomandante De la policía De Cali Al mando Del general Manuel Antonio Vázquez Prada ¿Cómo es que Estos ratas Que fletearon A un muchacho A un mensajero Que llevaba 23 millones De pesos En efectivo Y los otros Casi 20 millones En cheques Y que escaparan En un taxi Con un revólver Después de que le pegaron También Pero gracias A la reacción De la policía De las cámaras Los capturaron Señor Coronel Buenas noches Una inmediata Y oportuna reacción De la policía Nacional Estábamos muy cerca Y por voces de un silo Llegamos al lugar Donde minutos antes Habían cometido Hurto A una persona La cual Intimidaron Con arma de juego Y se le llevaron Más de 40 millones De pesos Representados En dinero En efectivo Y cheques La policía Nacional Deja a disposición De la autoridad Juicial competente A tres personas Los cuales están Cometiendo el hurto La inmovilización De un vehículo En el cual Se estaban transportando Para ir del lugar De los hechos Y la incantación De un arma de juego La cual fue utilizada Para intimidar Y amenazar A la víctima Una de estas personas Se encontraba Con detención domiciliaria Y otras dos personas Tenían anotaciones Por diferentes delitos El que tenía Casa por cárcel Estaba bajo el delito De tráfico Y porte ilegal De armas de juego Los otros Con anotaciones Por hurto Y otros delitos conexos En Revitel Usted puede hacer La revisión Tecnico-mecánica Porque es confiable Vaya Diga que va de parte Impacto Apoya a nuestros Patrocinadores Y usted Sigue viendo Noticiero de calidad Sin pelos en la lengua De frente Y sin miedo Porque Revitel Apoya las cosas buenas Lo apoya a usted Le hace la revisión Tecnico-mecánica Y si usted no tiene Toda la plata Le fían La revisión Tecnico-mecánica Y le fían El SOA Llame Al números telefónicos Que ya le vamos a poner En pantalla Para que usted Desde las seis De la mañana Y hasta las seis ¿Qué pasó ese negro? Por favor Hasta las seis De la mañana Y hasta las seis De la tarde Usted en Revitel Puede hacer Esa revisión Tecnico-mecánica Llamando al 676-0022 Las nueve De la noche Cuarenta y ocho Minutos En el restaurante Mi viejo Sazón Usted puede pedir El almuerzo 685-1588 El menú De almuerzos Corrientes Si usted lo quiere Con cabro Con carne sudada Con hígado en bistel Carne en bistel Con chuleta de cerdo Con filete de pechuga Lengua en salsa Como la que me comí Deliciosas La carne de mechado Con las carnes Bueno lo que quiera Almuerzos corrientes Y los domingos Platos especiales Sábados y domingos Y festivos 685-1588 O 315 432-6944 948 Minutos Noticias que son En la ciudad De Mogotes Del Sigilón Perdón Cuando hacía Deporte Este muchacho Mire como los ratas Que estaban por el sector De ¿Cómo se llama este sector? Pero rápido Que me está dejando colgado Este sector Que se llama Villa Mil Los ratas Que venían En una moto Que se ve a aparecer Allá Paran Cuando ven al muchacho Trotando Los vio Que llevaban un celular Y que ya otros elementos Pararon En ese sector Del malecón De Villa Mil Lo atracaron Y no le dejaron nada El muchacho salió corriendo Detrás de ellos Pero ya nada podía hacer Después de que el rata Lo redujo Y lo Le robó las pertenencias Y se subió rápidamente A la motocicleta A la motocicleta Amenazándolo Con un cuchillo Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad En cascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia Carrera 18 con 48 Santanderiana de casco Chipi Chape Y Ford Plus Para que a usted Le personalicen la moto Para que le personalicen El casco Ojo Que tiene cambio de llantas Y le frían las llantas Le frían lo que usted quiera Lo que necesite Para su moto Eso si no se coge en las cotas Porque puede perder hasta la moto Porque la moto prácticamente Es la que queda respaldando la deuda Así es de que Si está el hombre suyo A la motocicleta Pues vaya Dígale que le fíen La llanta Las pastillas O lo que usted quiera Le hagan el tapizado De su cojín En Santanderiana de casco Chipi Chape Y Ford Plus Carrera 18 Calle 48 Que en lo motolubricante La Concordia En la calle 50 Con carrera 18 Y 19 Allí están Don Marcos Y Doña Margarita Moreno Lo mismo que Hamilton Y todos los muchachos Para ofrecerles a ustedes Un servicio especializado Para su motocicleta Con cambio de aceite A granel No se los olvide Que motolubricante La Concordia La calle 50 La calle 50 Media cuadra Más abajo Del parque de las motos Y una cuadra Más abajo De la plaza De mercado La Concordia Noticias que son En Mogotes La policía Capturó a esta rata Por atracadora ¿Qué pasó con esta rata? Había atracado Miren el video Había atracado A una A una persona Con el marido Con el compincho Con el otro rata Tenía casa por cárcel Que le habían dado Para cumplir la condena En el municipio De San Joaquín Pero la rata Se fue para Mogotes Como si nada Y allá la capturó La policía Le leyeron Los derechos Del capturado Escuchémosla ahí El Estado Promesto Municipal De San Joaquín Tiene derecho A guardar Tienes Todo lo que diga Puede ser un Estado En su contra Tiene derecho A una llamada Tiene derecho A un abogado Si no lo quita El juez de control De garantías No la mandó Otra vez Para casa por cárcel Sino la que la mandó Para la cárcel Para que pagara Los 25 meses Que todavía Le quedan De condena O sea Dos añitos Que va a pasar Bajo la sombra Y que todas esas ratas Que quedan ahí Mala gente Que le hacen daño A los demás Y que hacen daño Con publicaciones A los demás A esas son las que Deberían infectarse Y darles coronavirus Para que La basura de este mundo Se acabe Y que demos Las personas Que le rendimos Homenaje a Dios Y siempre hacemos lo correcto A continuación Presentamos a los artistas Que han sido curados En botas que curan Por el doctor Alex Alberto García Yo tenía graves Y dolorosos problemas En mis articulaciones Yo estaba mal De las piernas Y mal de la circulación Estuve un poquito Enfermo de la garganta Un poquito Delicado de salud Así como estos artistas Fueron curados En botas que curan Usted también Tiene la oportunidad Grata de hacerlo Gracias al centro Al centro de la turista Nota que curan Del doctor Alex Alberto García Encontré los pasos De los pasos De los pasos De 24 De 34 años Y me siento Como un pedado de 24 Y te garantizo Que estoy totalmente De los pasos De los pasos De la salud Los teléfonos Aparecen ahí En la pantalla Para que llamen Ya Domicilio Hola que tal Uno se los mide Que gotas que curan Los espera Para que usted Hagan las cosas Correctas Háganlo bien Lo correcto Para su salud Con el doctor Alex Alberto García Lomeópata 635 6768 O 316 827 9046 Los espera Para que usted Adquiera A partir de la próxima semana La caja de la salud Es una caja Que viene Así como usted Viene en la parte Superior derecha Que trae 5 productos Esos productos Que son Espectaculares Son súper remedios Que usted puede Mejorar su vida Y su organismo Como tomarlos Cada vez Tomarse dos cucharadas En la mañana Y dos cucharadas En horas de la noche Como tomar también Las gotas que curan 5 goteros En 5 días Un gotero por día Medio gotero En la mañana Y medio gotero En la tarde Disuelto En medio vaso De agua Más información 635 6768 O 316 827 9046 Saludos Marcelita Suárez Mándeme el nombre De su hijita Por favor Que ya es que tiene Muchos añitos Y está más bella La nena con la que Nos tomamos la fotografía Con la motocicleta Y no se les olvide Que la óptica Ojos 2020 Los espera Por favor Vayan Digan que van De parte de impacto Para que les den Les leo Guillo Higuera También está en la sintonía Alejandro Porras Videógrafo Hay mucha desobediencia A subir Y los ratas Se aprovechan De esas personas Claro que sí La gente que sale A las calles Y el coronavirus También se aprovecha Que se siga aprovechando De esos que no hacen caso No olvide que A los que siempre Han trabajado En la misma línea Mi amigo Henry Queso Saludo motero Para él Bueno y que más Vamos a decirles Que tenemos Muchos televidentes Como Guillo Higuera Que dice Que fiel al noticiero Ari Suárez También Gracias Que está en la sintonía Javier Sánchez José Hay que respetar Los semáforos Sí oiga Increíble La cantidad De domiciliarios Yo lo único Que digo Es que el Dios Todopoderoso Cuide A las personas Que hacemos Lo correcto A las personas Que hay mensajeros Que a las 12 de la noche Una, dos, tres de la mañana Respetan un semáforo Si hay respeto Dios los respeta Y Dios los cuida Dios los quiere mucho Pero dígame usted Dios que va a cuidar A un mensajero A un taxista O a cualquier motociclista O a cualquier motopirata Que hace un giro prohibido Y que se come un semáforo En rojo A plena hora del día Y en cualquier momento Cuando hay más tráfico Poniendo riesgo En su biela de los demás Pues que se mueran Que se maten Porque si eso Es lo que están buscando Pues que Dios Les conceda los deseos De lo que están haciendo Porque usted tiene Que hacer lo correcto Para que las cosas Siempre le funcionen bien A usted y a su familia Pero si se murieran Estaría Sería un premio para ellos Pero que queden por ahí Cuadrapléjicos En una silla de ruedas O bobos O locos O con muerte vegetal Haciendo el estorbo A su familia Grave Por eso hay que hacer Siempre lo correcto Sí señor Muchas gracias Por recordarme Dice Javier Rueda Dice Javier Rueda Que José sería un alcalde Sincero Andrés Julián Hernández También Guillo Higuera Dice que próximo gobernador No, primero déjeme Intentar con algo mejor Más bajito José Ya está avanzando Las obras del intercambiador De Fátima Gloria a Dios Amén Gracias Porque ese chanchullo Que nos dejó Héctor El alcalde Héctor 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 Mantilla Tenaz Tenaz Grave la cosa Nos preocupa bastante Noticias que son En Bucaramanga Un falso mensajero De 29 años Lo capturó la policía En el barrio San Rafael Cuando en el puesto De control Le hicieron el alto El rata Se identificó Dice que como mensajero Y que vea Que tenía mantel Y que no sé qué más Pero cuando le revisaron La comida que llevaba Ya era comida para los burros Llevaba 50 papeletas De marihuana 50 bolsas de marihuana Y 10 bolsas de bazuco Bueno Que la policía nacional En la lucha frontal Contra el tráfico Estupefacientes Logra la captura De un hombre De 29 años Que fue sorprendido En flagrancia Con alucinógenos En el sector norte De Bucaramanga En los patrullajes Que se están realizando El modelo De nacional De vigilancia comunitaria Por cuadrantes En el barrio San Rafael Le realizaron Un registro A un ciudadano Que simulaba Ser un mensajero Encontrándole En su poder 50 papeletas De marihuana Y 10 bolsas De bazuco El capturado Y los estupefacientes Fueron dejados A disposición Ante autoridad Competente Quien será encargado De definirle La situación jurídica La policía nacional Continuará Con los planes Preventivos Para contrarrestar El flagelo Y capturar Los delincuentes La barbería Royal De Laura Campos Ahora está en la calle 45 Primero Occidente 44 30 pasos más abajo Exactamente De donde estaba Al lado de ese parqueadero Esta barbería Royal De Laura Campos Donde le tienen a usted El corte Para caballero Por solo 8 mil pesos Las uñas El diseño De cejas Las pestañas Pero a pelo Verlas bien bonitas Allí yo le dije Que se quitara el tapabocas Mientras le hacíamos La grabación Pero ellos siempre Utilizan todos los protocolos De seguridad Para cuidarlos 315 240 1805 Barbería Royal De Laura Campos También tienen servicio A domicilio ¿Qué tal esas hormigas Culonas Super deliciosas? Pídalas al 310 809 49 71 Hormigas culonas En cajitas De 25 De 50 ¿Y de cuánto? Cajitas de 25 De 20 25 40 Y 50 mil pesos Imagínese usted Que las compra En otra parte ¿Cuánto le valen esas? Saludo motero Para Margarita Contreras La mamá de Margarita Sánchez Que le vigile bien Los pasos a la chila Porque no se sabe Donde la tenían Donde andaba la muchacha Las 9 58 Minutos Noticias que son En Florida Blanca Este rata Atracó A un vendedor Ambulante De esos que venden Varitas de incencio Y bolsitas Para sobrevivir Iba con su hijito De 6 añitos Y el rata miserable Con un changono Con un revólver Hechizo Lo atracó Y le quitó 60 mil pesitos Que tenía para el plante Las bolsitas Y las varitas De licencia Y le quitó A este rata miserable Es el mismo rata Que le había pegado Una apuñalada A otro Por atracarlo también Señora Coronel Decimos que era Buenas noches Y felicitaciones A usted Y a sus policías De Florida Blanca Por esa captura Dios y patria Buenos días En horas de la mañana Se logra la captura De un sujeto Que minutos antes Había cometido un hurto Entre la cancha tierra Del barrio La Cumbre Y el barrio Sendas A un ciudadano Quien se encontraba Con su hijo De 6 años Intimidándolo Con un arma de fuego Tipo revólver Despojándolo De un bolso celular 60 mil pesos E inciensos Y bolsas Que utilizaba Para su venta Es de resaltar Que este sujeto Días pasados Habría participado En un hurto Entre la calle 30 Con carrera novena Del mismo barrio Al verificar Sus antecedentes Reporta Medida de detención Domiciliaria Por el delito De hurto Con arma cortopunzante El sujeto Fue trasladado Y dejado a disposición Ante la autoridad competente No olvide que En Santanderiana de Cascos Puede usted cotizar la llanta Llame al 322-827-3320 El servicio de envíos Y venta virtual A esos números telefónicos Porque a usted Le reciben cualquier medio de pago Usted puede colocarle Las defensas a la moto Porque en estos tiempos En que está lloviendo Se pone lisa el pavimento Y Dios no quiera Pero usted se cae Y su moto no se daña Ni se dañan sus piernas Porque se le colocan Estas defensas Estas parrillas Además se le colocan Los baúles Le colocan las calcomanías Personalizadas A su motocicleta De usted deja la moto Tranquilamente Le cambian el cojín Le cambian el sillín El candado también Para el baúl Todas las tarjetas De crédito Y el candado Para el disco De la moto Y que a usted No se lo roben Me imagino que Margarita Y Samantha Ya comprarían El candado de la moto Porque no se sabe En que momento Den un papayazo Chiquito Y los ratas Están pendientes De eso De robarse la moto En 10 segundos Mientras usted se va Y se va Para el frente De su casa El rata Se la llevó Y usted cuando sale O cuando se voltea A mirar Ya no hay nada Por eso vaya A la carrera 18 Con calle 48 Santanderiana De cascos Las 10 de la noche En punto Vamos rápidamente Con esta noticia Que es En Florida Blanca Un motoloco Que iba por la carretera Antigua En el sector de conjunto Este como es Torres de Torres de Vicentenario Miren lo que hizo Pare ahí Otra vez Regrese el video Nuevamente En esa curva Como una loca En chancleta Se creyó Valentino Rossi Le quedó grande La curva Y iba a tantísima Velocidad Que el rata Pasó derecho Le pegó al taxi Y le pegó A la motocicleta A los dos motociclistas Que iban ahí Veas Tenga Le arrancó el espejo Al taxi Rata en moto En chancleta Por eso Todas esas locas En chancletas Es que Bueno Yo no sé Que le pasaría Pero mínimo Si tuvo que haber Se llevado su momento Tacio Y acabar la motico Y además Pagar el daño De las motos Y pagar el daño Del carro Del taxi Que fregó El carro Por lo menos Le vale 500 mil pesos A mi amigo Felipe Zuluaga De accesorios El paisa Lo espera Para venderle Por mayor Precios especiales Para los mayoristas A 314-233-5837 Para que usted Compre lo que más se vende Y en su casa En su barrio O a mano a mano Venda esos productos Que necesita la gente Delipollo Le tiene la bandeja Con carne Con pechuga Con lomo de cerdo Con mojarra frita Arroz con pollo 652-31 70 Calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Juan Carlos Castellanos Que hoy comió Primo suyos Con sus muchachas O sea Se comió un roscón Se comió un primo suyo Las 10 de la noche 3 minutos En Quito, Ecuador Dos grupos de ñeros Se agarraron a piedra Se agarraron a machete Y uno que se la daba De muy bravo Con el machete Que era el matarife Pues el bravo Que le cascaba A todo el mundo Y corría Recibió una pedrada Que lo dejó Noqueado Fuera de combate Y le quitaron el machete Menos más Que no se lo midieron A él mismo Escuchemos ahí ¡Gracias! 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 Aquí se ve como el rata, mire otra vez devuélvame el video un poquitico, el rata que estaba cascando a todo el mundo, no más atrás, más atrás, el rata que estaba cascando a todo el mundo con machete, fue a cascar este muchacho y cuando le fue a tirar machetazo tenga una pedrada en la frente y de una, como David contra Goliat, lo derribó y gracias a Dios que le pudo quitar el machete, pero no le hizo nada como el otro rata así pensaba hacerlo, de todas maneras quedó groguín, ahí y este al otro que venía con un machete también que se la daba de muy bravo, se le enfrentó y el otro que se la daba muy bravo solamente pues se hacía el loco que hacía hasta que el otro, es que el otro muchacho que le quitó el machete al otro no quería hacerle nada, pero donde sea vea ese no sabe ni pelear, tiene como blandía el machete así para amedrentar al otro y este cogió una piedra para nuevamente volver a hacerle lo que le hizo al otro y ahí se estaba asustado, yo creo que tiene la rayita marrón ahí en la camiseta negra con bermuda beige. El que estaba este que le lanzaba la piedra y que veía como caía igual como cayó la otra edad que todavía no se paraba porque quedaba groguín. Saludos para todos, para Lili Cuevas, Lucy Ávila que nos está sintonizando y para todas las personas que siguen comentando impacto y que nos siguen compartiendo mil y mil gracias. Gracias a todas esas personas que comparten, nos disculpan hoy porque hoy tuve una nueva configuración, la actualización de la página de Facebook y quedé gringo, le cuento, quedé gringo. Patricia Peña Sánchez, gracias por todos los besitos que nos envía, qué linda. También saludo para quien aquí que está en la sintonía, Javier Rueda, no solo en la cumbre sino en Bucarique y en todas partes también atracaba ese rato. Ateris Suárez, Javier Sánchez. En el barrio Provenza está cumpliendo años Mariana, Mariana Anzi Delgado, está cumpliendo años de parte de su hija amada que la valora mucho, valora mucho las enseñanzas. Además, le dice Samantha Gudelo que Dios la siga protegiendo, que la siga cuidando por muchos años, que gracias por todas esas enseñanzas para que ella sea una mujer trabajadora, una mujer íntegra, una mujer con principios, con valores, una mujer de trabajo. Felicitaciones a la señora Mariana en el barrio Provenza por su cumpleaños. Y también a Javier Sánchez, que dice que le falta una vuelta para que le sigan dando a todas esas ratas asquerosas. Mabel Rocío Romero Grimaldos, la cumbre, José, está con un día de rata. John Montero, me gusta cómo terminan sus programas con oración. Gracias porque eso nunca he visto en un presentador de tu nivel, no, ningún noticiero lo hace. Carlos Quintero, así se habla José, tenemos que respetar las señales de tránsito. Igualmente, José, los burros se quedan sin pasto con todas esas drogas que les quitan. Ay, sí es cierto. Así, José, con la verdad por delante, John Montero dice. Patricia Jaime, bendiciones. Barbero Carlos también, que está en la sintonía desde Campohermoso. Javier Sánchez. Bien, José, por ese jalón de orejas. Gracias, José. Andrés Julián Hernández. José, ya estamos avanzando las horas en el intercambiador. Bueno, señor, gracias. Porque a pesar de todo lo que digan, de todo lo que pase, señor, de que la pandemia está matando mucha gente, a los desobedientes, a los desordenados. Y a esas personas, que como es el sujeto que hizo una publicación que dice que José Verázquez se está contagiado con COVID, señor, aquí me tienes en victoria. Porque yo sé, señor, que tú le das el merecido a esas personas que me desean el mal. A las personas que me desean el bien y que me bendicen, tú les bendecirás. Mírete veces, señor, porque te lo pido todos los días. Te amo, mi señor. Señor, respeto tu palabra, me acojo a tus mandatos. Sigo siendo obediente, señor, y te pido que cuides a mis televidentes, a mis seguidores, señor. Porque son ellos los que deben y necesitan de ti, señor. Igual que todos nosotros, igual que nuestros patrocinadores, para que este programa se siga viendo, señor. Cuida a nuestras familias, a las personas que trabajan en este canal. Señor, que nunca nos contagiemos y que en cambio lo que nos hacen mal reciban su merecido. Si me bendicen, Dios los bendiga. Y si me maldicen, que reciban su propio merecido. Te lo pedimos, señor, y te damos gracias para que nos des buen descanso en esta noche. En tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Dos al pecho, uno arriba, chao. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted.